El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y mientras yo estaba meditando en todo esto El Señor me insistía en que es por su fidelidad Es por su fidelidad Y solamente es porque Él es fiel Porque si usted se cree que es porque usted hizo algo La misma Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel Y continúa porque Él no puede negarse a sí mismo Porque Él es fiel No hay nada, nada, nada en nosotros Que no haya sido dado por la fidelidad de Dios Y meditaba en las adoraciones que estábamos cantando Y me venía esta adoración que fue De las primeras que me llevó a mí a de verdad Sumergerme en lo que es la alabanza Tu fidelidad es grande ¿Cómo es? Su fidelidad incomparable Díselo a Él, díselo a Él Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Su fidelidad Es grande Oh, qué bueno Porque su fidelidad es grande Qué precioso que su fidelidad es grande Porque no hay nada en nosotros Que podamos presentar Y si algo usted ha logrado en su vida Yo le invito A que mire la mano de Dios Llevándote hasta ahí Que no es por lo que tú eres Es por su fidelidad Y usted sabe por qué yo estoy aquí arriba Porque Él es fiel Porque si alguien hay que es débil Y que cae y que falla Es este que está acá Pero su fidelidad Pero su fidelidad Está levantándome Está levantándome Está levantándome No me ha dejado en el piso Porque Él es fiel Sigue levantando Y por eso Por eso estamos aquí Es por su fidelidad Muy bien amados Hace cierto tiempo Hemos estado estudiando un poco Acerca de lo que son los caminos de Jehová Los caminos de Dios Y como Él Mueve su mano Para lograr un propósito En nuestras vidas Hemos visto muchas cosas Pero en medio de todo Lo único Que tenemos que poner Nuestra vista Es en la mano de Jehová Guiando nuestros pasos Por mucho tiempo El pastor nos predicó Un mensaje que decía De Jehová son que Los pasos del hombre En el libro del proverbio Dice Hay pasos o hay caminos Que al hombre le parecen correctos Pero su final Es casi siempre muerte Pero cuando Jehová guía nuestros pasos Es como cuando usted está Dale al precipicio Y lo alan Es la mano de Jehová Cuidándole Porque muchas veces Creemos que sabemos Donde estamos Y creemos que sabemos Por donde vamos Y que nos conocemos El camino Y no sabemos Que vamos derechito A un desfiladero Pero la mano de Dios Del fiel Del verdadero Del que nunca se ha olvidado De nosotros Está allí Para acogernos Aunque sea por el cuello Y alarnos Y prevenir Que nos vayamos Por donde no tenemos que ir Yo no sé usted Pero yo estoy muy agradecido Porque la mano de Jehová Me agarró por el cuello Una cuantas veces Y no me dejó seguir Por donde yo iba Y que yo creía Que iba por buen camino Pero hoy entiendo Ay que si no hubiera sido Por la mano de Jehová Donde hubiera yo acabado Pero el ha sido bueno El ha sido fiel El ha sido el que nos ha Sostenido hasta ahora Por eso Por eso Mi amado Estamos acá Y si usted está aquí hoy Es porque Jehová Guió tu camino Para traerte aquí Esta noche Y hemos estado Estudiando Basados En los versículos 8 y 9 De Isaías Capítulo 55 Donde el Señor Nos declara Porque mis pensamientos No son vuestros Pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros Pensamientos No hay comparación Mi amado Cuando usted Abre los ojos Y se da cuenta De lo que Jehová Ha hecho en su vida No hay comparación A nada Que usted Pudiera haberse imaginado Ningún designio Ningún camino Que usted haya tomado En nada Se compara A cuando La mano De Jehová Te muestra Cuál es Su camino Porque Dios No tiene caminos Para hacerte daño Sino para a través De ese camino Llevarte al lugar Que Él tiene Para ti Y los lugares De Jehová Son siempre Deleitosos Me viene el pensamiento Ahora Aquel La expresión Del salmista Que dice Mis cuerdas Han caído En lugares Deleitosos Y es hermosa La heredad Que me ha tocado Pero no siempre Pensamos así Hay veces Mis amados Cuando decimos ¿Por qué yo estoy aquí? O una preguntita ¿Qué he hecho yo Para merecerme esto? Y si ustedes De lo que le han enseñado Todo el tiempo Que en el Evangelio No hay problemas Que aquí Todo se resuelve Entonces usted Va a decir A mí Eso no fue Lo que me dijeron Pero ver a Dios Obrar en tu vida Cuando tu mente Está conectada A la de Él Cuando ya no son Tus pensamientos Los que te gobiernan Sino el pensamiento De Dios sobre ti Entonces tú ves A Dios actuar En tu vida Y puedes darle gloria Y puedes adorarle En medio de la tempestad Eso no es fácil Mis amados Es muy fácil Cantarlo Es otra cosa Estar en la tempestad Y elevar Una adoración Al Señor Recuerdo Cuando yo tenía Las piedras En los riñones Estaba allí Tirado en una cama Y el Señor Me dijo Adora Porque muchas veces Tú le he dicho A los hermanos Adora hermano Adora Ahora adora tú Adora Y allí en aquella camilla Con tubos por acá Y Me puse a adorar a Dios Y a decirle Que yo le adoro En el medio de la tormenta Que yo voy a levantar Un aleluya En medio de la tempestad Amados Si apláudele Y vi la mano de Dios Moverse Porque mire Me pusieron una inyección De este tamaño De morfina La muchacha Que me Puso la inyección Estaba A punto de irse Entonces lo hizo rápido Y en vez de cogerme La vena Me la metió Por el lado Y me vació Esa jereña completa Y lo que me hizo Fue una bola Aquí así En otras palabras No hizo ningún efecto Pero mientras yo adoraba El dolor se disipó Y yo puedo testificar Que Jehová Se lleva el dolor Cuando tú a él Lo adoras En medio de cualquier circunstancia Se fue el dolor Y me duró eso ahí Casi un día entero Para disolverse Entonces la morfina No fue lo que me quitó el dolor Porque la tenía aquí Toda acumulada Pero el Dios De los ejércitos Que puede hacer Todas las cosas Con la palabra De su poder Se llevó el dolor Dicen por ahí Que las piedras En los riñones Son equivalentes Al parto Yo no he parido Gracias a Dios Pero mi hermana Que ha pasado Por las dos cosas Me dice Que las piedras A ella le dolieron Más que el parto Yo no sé No me pregunten Porque yo no estuve ahí Pero se me fue el dolor Después que los médicos Hicieron lo que hicieron Supuestamente Para Aliviar la situación La hicieron peor Porque ahora El remedio Dolía más Que la causa Pero Mientras yo estaba allí Esperando que ellos Hicieran lo que iban a hacer Y eché allí Como doce horas Esperando A mi no me dolió nada Entonces Jehová sabe Como actuar Y sabe lo que hace Y en medio De todo lo que te pasa Es bueno Que aprendas Que la mano de Dios Está a cargo de tu vida Que no son cosas fortuitas Ni algo que sucedió así Jehová Guía tus pasos Porque tú eres su propiedad Tú sabías que tú eres propiedad de Dios Predestinado desde antes De la fundación del mundo Para el glorificarse en ti Y lo hace a cada rato Y lo hace tanto Que a veces nos pasa por desapercibido Pero hay situaciones Mis amados Donde nos encontramos Que de verdad Nos hemos preguntado ¿Qué pasó? Quiero que vayas conmigo Al libro de Génesis Capítulo 30 Verso 25 en adelante Usted sabe que hemos estado hablando Acerca de lo que Dios Ha hecho con toda la familia de Abraham Y quiero decirte Mi amado Es indiscutible Que cuando Dios Tiene un propósito contigo No importa lo que hagas Lo que no hagas Donde te vayas Donde no te vayas Dios te va a alcanzar Dios se va Se va a glorificar Y va a cumplir Su propósito en tu vida La familia de Abraham Dios se escogió con Abraham Lo sacó de adorar Dioses extraños Josué capítulo 24 Ahí lo dice Lo trajo Le dijo Vete de tu tierra De tu parentela A donde yo te voy a mostrar Lo llevó allá Le prometió Que le iba a dar Descendencia Le mostró Toda aquella tierra Y dice Esta tierra La voy a dar A tu descendencia Y le dijo Y en ti serán benditas Todas las familias De la tierra Y Dios le está hablando A un hombre Que a los 75 años de edad No tiene hijos Y cuya mujer 50 años es estéril Pero Dios Le hizo una promesa A Abraham Y Dios comenzó A trabajar con Abraham Y hemos visto En mensajes anteriores Como Dios Por 25 años Estuvo puliendo Aquel palo Hasta sacar De ese madero Lo que el quería hacer Y cuando llegó El momento adecuado Entonces Dios Le dio a el Lo que le había prometido Y hemos dicho Muchas veces Dios no te va a poner A ti nada en la mano Si tu no estas listo Para recibirlo Porque Dios No va a desperdiciar Lo suyo Estaba leyendo Una noticia De un muchachito Allí en En Inglaterra Que sus papás Pudientes El niño sacó Su licencia Y digo niño Porque 17 años Es un niño Y le compraron Un auto deportivo Nuevecito Y el agarró Por ahí Con dos amiguitos Más Y le dio A ese carro Que iba 112 millas Por hora Chocó Uno de sus amigos Murió El otro quedó Malherido Con problemas mentales Y de todo Y hoy El juez Lo sentenció Como menor Le dieron 6 años Pero cogieron A los padres De este muchacho Le dijeron Ustedes Ustedes Fueron los responsables De que esto sucediera Por no ponerle límites A su hijo Sino darle Todo lo que el quería Y ahora Hay una muchacha muerta Y un muchacho Que está Con problemas mentales Y de toda clase de cosas Y el juez Le cayó encima A los padres ¿Usted cree que Dios Le va a dar a usted Algo que usted No es capaz De manejar? Perdóname Yo tengo hijas Y no es verdad Que yo le voy a poner A mis hijas Algo en la mano Que yo sé Que le va a hacer daño Por más que yo Quiera complacerlas No lo voy a hacer Porque como padre Yo sé Que yo soy responsable De lo que pase Con lo que yo Les pongo en la mano Escuchamos a cada rato De desastres En las iglesias Escuchamos a cada rato De Bueno Le llaman pastores Porque Lo nombraron pastores Y usted ve las cosas Que suceden Yo conozco Personalmente De historias Donde se le entregaron Iglesias a personas Que no estaban Ni remotamente Calificadas Ni listas Para recibir una iglesia Y lo que causaron Fueron desastres Por eso Dios Tiene que trabajar Con nosotros Por eso Dios Tiene que meternos Por aquí Por allá Hacer así Hacer asá Hacer de todo Para lograr en nosotros Llevarnos al punto Que Él quiere llevarnos Para entonces Entregarnos Lo que Él ha dicho Y a Abraham Le tocó Veinticinco años De estar trabajando Dios con Él Para el final Entonces Ponerle en la mano El Hijo de la promesa Porque ya Abraham No era el mismo Que Él llamó Ni el mismo Que en el camino Le preguntó a Dios Ojalá Ismael Te sirva Porque no es verdad Que yo con cien años Mi mujer de la Como está No hay Si no era un hombre Que confiaba Plenamente en Dios Al cual Dios dijo No le voy yo A declarar a Abraham Que es lo que voy a hacer Sabiendo que Él va a hacer Justicia y juicio Y a enseñar a sus hijos Después de sí Entonces ya Abraham Estaba preparado Mis amados Nosotros no vamos a recibir Nada de Dios Hasta que no estemos Preparados para recibirlo Pero en medio de todo eso Dios va a trabajar Con nosotros Y hemos estado viendo Las últimas Dos semanas Haciendo Un recuerdo De la vida de Jacob Hemos visto a Jacob Entrar con José Ya que José Lo manda a buscar Entra con su familia A Egipto Y son recibidos Pero muy bien recibidos Es el papá de José El papá del hombre Que hizo aquí Para que se salvara Toda esta tierra Y fueron recibidos Como si fueran ellos reyes Puestos en el lugar Mejor de Egipto Bajo El mandato de Faraón Cuidados Y a mi me parece La Biblia no dice esto Pero yo Me imagino A Jacob Entrando Viendo todo ese recibimiento Que le hacen Y haciendo memoria De lo que había sido Toda su vida Hasta este momento Yo te recomiendo Que si tu has logrado Algo en tu vida Lo que sea Haz memoria De todas las cosas Por las que tu pasaste Para llegar a ese punto Haz memoria Para que veas Que las cosas No salieron Como tu quisiste Sino como el Dios De los cielos Que te llamó Había determinado Que fueran Y por los caminos Y por los caminos Que te metió Y como cerró Como abrió Como te puso Te quitó Gente del medio Te quitó compañeros Que tu apreciabas Muchísimo Gente que tu Eran lo mejor Para ti Y Dios te las quitó Del medio Y tu no sabes Por que Sabes por que Porque esas personas No iban a hacer Para ti Un beneficio Si no te iban a poner Un Un obstáculo Y Dios va a lograr Lo que va a lograr Contigo Porque de Jehová Son los pasos Del hombre Y aquí usted ve a Jacob Amados Jacob no era El mejor De los hombres De aquella época Su nombre Le fue puesto Porque en su vida Era reconocido Como un engañador Jacob salió corriendo Porque le hizo Una mala jugada A su hermano Y dijo Me va a matar El hermano dijo Lo mato Sale corriendo Dios se le aparece En el camino Cuando va corriendo Y le da Una promesa Y le dice Yo no te voy a dejar Hasta que yo no termine Contigo Lo que me he propuesto Hacer Y Jacob llega Donde iba Y allí En casa de Labán Los recibe muy bien Entonces comienzan A trabajar las cosas En la vida De Jacob Se enamora Trabaja Siete años Por esta mujer El día del matrimonio Lo emborrachan Y le dan otra Entonces Le hacen la propuesta Trabájame siete años Más Por aquella Porque Tú querías la menor Pero aquí La menor No se casa Antes que la mayor Ahora si la quieres Siete años más Y el hombre Trabaja los otros siete años Y dice que le parecieron Como pocos días Porque amaba tanto A esa mujer Y ahora que la tiene La mujer Se resulta Que es estéril Y llegó un momento Que ella Se irritó Y le dijo Yo quiero hijos Y Jacob le dijo Seré yo Dios Pero Dios Escuchó su clamor Y dio un hijo A esta mujer Versículo 25 De Génesis 30 Aconteció Cuando Raquel Hubo dado a luz A José Que Jacob dijo A Labán Envíame E iré a mi lugar Y a mi tierra Dame mis mujeres Y mis hijos Por los cuales He servido contigo Y déjame ir Pues tú sabes Los servicios Que te he hecho Y Labán le respondió Ay yo ahora Gracia en tus ojos Y quédate He experimentado Que Jehová Me ha bendecido Por tu causa Y dijo Señálame tú Salario Y yo lo daré Y él respondió Tú sabes Cómo te he servido Y cómo ha estado Tu ganado conmigo Porque poco tenías Antes de mi venida Y ha crecido En gran número Y Jehová Te ha bendecido Con mi llegada Y ahora ¿Cuándo Trabajaré también Para mi propia casa? El hombre ya tenía Bastante tiempo Trabajando Cerca de 20 años Y todo lo que Él había trabajado Era a beneficio De Labán Y él dijo Bueno Se acabó Ya llegué Hasta acá Me voy ¿Alguna vez Usted ha estado En un lugar Que las cosas No le salen muy bien? Y usted dice Me voy de aquí ¿O no le ha pasado nunca? Dígame que no Porque aquí Da medio galón De aceite Por aquí O también Hay un lugar Donde usted está Muy bien Y de repente Le cambian Los que están Por encima de usted Y ahí la cosa Se vuelve otra Y llega usted A sentirse Que lo está Ofuscando Que todo es para usted Que nadie Le aprecia Que mira Yo trabajo Y trabajo Y trabajo A mí nadie Nunca Ni siquiera Me han Dicho Buen trabajo Me voy Este frío Nueva York Ya estoy cansado Todos los años Me caigo Me mudo Para Florida O para Arizona O para uno De esos estados Que es caliente Me voy A veces sucede eso Mi amado Tomamos nuestra decisión Hacemos nuestros planes Y comenzamos A poner Todas las cosas Juntas Y de repente Algo sucede Y eso no se da Jacob le dijo A Labán Envíame Porque me voy Para mi casa Yo estoy aquí Trabajándote a ti Nada más para ti Yo no tengo nada Me voy Y Labán le dice Pero mi muchacho Y le pasa La mano Y dice Pero tu sabes Como que te vas A ir así Tu no has visto Que Jehová Me ha bendecido Por ti Verso 27 Ponlo por favor Labán le respondió Hay ahora Yo gracia En tus ojos Y quédate He experimentado Que Jehová Me ha bendecido Por tu causa ¿Usted sabía Que el lugar En donde usted está Es bendecido Porque usted está allí? ¿O usted no lo sabía? ¿No sabe usted Que el lugar En donde usted vive Es bendito Porque usted vive ahí? El lugar En donde usted Trabaja Es bendecido Porque usted Trabaja ahí Esta ciudad Es bendecida Porque aquí Hay gente Que intercede A favor De esta ciudad Donde está El siervo Y la sierva De Dios Aquel lugar Es bendito Alguien una vez Me preguntó Acerca de Sodom Y Gomorra Y me decía ¿Usted cree que Nueva York Está a esa altura? Digo A esa altura Ya Sodom y Gomorra No nos da a nosotros Ni por los tobillos Y entonces ¿Por qué Dios No acaba con esto? Porque hay intercesores Porque hay gente De Dios Intercediendo A favor de esta ciudad A favor de esta nación A favor de todas las naciones Por eso Dios No acaba Porque la vara Que le pusieron A Sodom y Gomorra Ya no la pasamos Hace mucho Pero donde hay un siervo Una sierva De Jehová Allí hay bendición ¿Alguna vez Usted se ha mudado De un edificio Y después Que usted se muda Ahí comienzan A pasar cosas? ¿O usted Lo despiden De un trabajo Y de repente Aquello se vuelve Boca arriba? Yo lo he visto Ahora con eso No quiero usted decir No porque yo Me sacaron a mi Por eso No, 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 no Es porque La nube de Jehová Se movió Yo vivía En un lugar Mi amado Y cuando yo Me mudé De allí Comenzaron A suceder Cosas En esa casa Que se veía Esto Que veían Aquello Que veían Demonios Que veían Lo otro Yo nunca Los vi ¿Sabe por qué? Porque el ángel De Jehová Acampa alrededor De los que Le temen Y los defienden Pero Jacob Está allí Y la van Le dice No te vayas No te vayas Es que yo soy Bendecido por ti Tú hasta aquí Jehová me ha bendecido Mire amado Hay personas Que no quieren saber De usted Y mucho menos De la iglesia Y se lo dicen No a mi no me hable De eso Pero cuando le pasa Una cosa ¿Dónde es el primero Que van? ¿Dónde es la primera Persona que van? Van donde usted ¿Sabe por qué? Porque reconocen Aunque no quieran Aceptarlo Reconocen Que la bendición De Jehová Está con usted Y por eso Mándone usted Y un compañero De trabajo Que ese es todo Lo que había Era dinero A él no le importaba Más nada Que dinero Tenía como Siete o ocho Cuentas de banco Diferentes Por si acaso Un banco fracasaba No se le fuera A perder todo No le estoy hablando En serio Le estoy hablando En serio Así era su Su mente No tiene hijos Son él y su esposa No más Los dos Tienen muy buenos Trabajos Ella ganaba Mucho más Que él Se sacaron Una cuenta De seguro De vida De más de un millón De dólares Cada uno Y no tienen hijos Entonces yo Un día Él estaba hablando De eso Y yo le pregunté ¿A quién se lo vas a dejar? Oh a mis sobrinos Amén Que lo disfruten Que lo disfruten ellos Pero sucede Que cuando pasó Lo del 2001 El 911 Su esposa Trabajaba En esos edificios Ella logró salir Pero él no sabía eso Nosotros trabajamos En la calle 30 En Manhattan Y él salió corriendo Desde la calle 30 Para allá Llegó allí En el mismo instante Que se derrumbaban Las torres Todo ese polvo Le cayó encima ¿Qué se la pasan Diciendo Los que anuncian Los beneficios Y todo? Si usted estuvo allí Vaya donde un médico No, él no se hizo No quiso Que le chequearan nada Porque si se esperaba La compañía de seguro Que él estaba por allá Le iban a subir la prima Eso es para que usted vea La mentalidad de dinero Que tiene este hombre Él puede morirse mañana De un cáncer Provocado por todo eso Pero eso a él no le importa Porque la compañía de seguro No se va a enterar Esa es la mentalidad Sin embargo Le salió una cosita En la boca Fue al dentista Y le dijeron Mira tiene que ir a chequearte eso Y llegó al trabajo Gritando Pidiendo oración Porque tenía algo ahí Y yo le dije ¿De qué te vale Todo el dinero que tú quieres? Que tú tienes Ahora mismo Si te dijeran Que si tú entregas Todo el dinero Para que se te cure eso Lo entregas todo Es mejor Estar tranquilo Estar en paz Que tener todo el dinero Del mundo Y no poder disfrutar de nada Muchos no quieren saber de ti Por quien tú profesas Por Jesucristo Muchos te rechazan No quieren nada contigo Porque ese es de los que Están metidos en la iglesia Todo el tiempo Pero cuando llega el problema Al primero que corren Es a ti Y así debe ser Y así debe ser Porque tú Representas la presencia de Dios En ese lugar Y así estaba Jacob Siendo Bendición Para alguien Que todo lo que le desea Verá mal Y yo me pregunto ¿Cuántas veces habrá orado Jacob? ¿Cuántas veces habrá Jacob Pedido a Dios Que lo guardara Que lo bendijera Que lo guiara ¿Cuántas veces? Creo que se lo pidió Una sola vez Y se lo puso como condición Si me bendices Y me traes de regreso Entonces yo te daré El diezmo De lo que consiga Como condición Pero allá donde él estaba Allá estaba Dios Guardándolo Allá estaba Dios Guiándolo Allá estaba Dios Usándolo Para llegar a hacer con él Lo que él se me ha propuesto Desde el principio Usted dirá Pastor Pero mi casa Mis hijos Mi esposo Yo no sé cómo Estos muchachos están peores Todos los días Jehová está trabajando Jehová está trabajando Él está haciendo su obra Usted no ve nada Pero Jehová está allí Usted parece que las cosas Le van peor todos los días Pero Jehová está allí Jacob no estaba orando Jacob no estaba pidiendo Que Dios lo guiara Él decidió regresarse Y tan pronto Que alguien Le habló suavecito Lo convenció ¿Sabe por qué? No era el momento De él moverse Para ningún lado Pastor Que tiene eso que ver Mi amado Cuando tú decidas Hacer una cosa o la otra Tú que has sido Llamado por Dios Tú a quien Dios Ha separado Tú a quien Dios Ha asentado En algún lugar No te muevas Para ningún sitio Ni tomes Ninguna decisión Hasta que Jehová no venga Y te dé la orden Porque tan pronto Labán le habló Él se quedó Creyendo que le iba a ir mejor Y llegó Labán Y le dijo Bueno Vamos a hacer un trato aquí Tú quieres ganado para ti Bueno vamos a hacer esto Y esto Y esto Y esto Usted sabe el trato que hicieron Que si las pintadas Que si las negras Que si aquellas Son las tuyas Y en el momento Que se lo dijo Le dijo a los hijos Escóndanlas todas Si usted se entera Como se enteró Jacob De que le están haciendo Ese fraude ¿Estaré usted contento? Él tampoco estaba contento Pero a él no le quedó Más remedio Que quedarse allí Porque no era el día De Jehová Para él moverse Él quería irse Y hasta fue a pedir permiso Y lo convencieron A que se quedaran Cuando no es Mi amado Cuando no es La voluntad de Dios No se mueva No se mueva Porque aunque usted Crea que le va a ir bien Le puede ir peor Hay tantas cosas Que suceden Por nosotros Ser desobedientes A la voz de Dios Por no preguntarle A Dios ¿Es esto lo que tú quieres? No yo me voy a mudar Porque aquel apartamento Es más grande El edificio Es más lindo Y con Allí tengo más espacio Para mis hijos Empaqueta todo Que dura tres días más De lo que usted Se creyó empaquetando Porque usted no sabe Lo que usted tiene Hasta que se muda Y se mudó Y cuando está allí Supuestamente establecido Resulta que los vecinos Le hacen la vida Imposible Mi amado La casa del lado De la mía Ni a cuatro años Vacía Y yo estaba orando A Dios Por favor Cuida la propiedad De tu siervo Guarda De quien se va a mudar Ahí Porque si ellos Se mudan gente Ay Dios mío Usted no sabe Lo que se pasa Con alguien Un vecino Que esté A todas horas De la noche Un día veo Esta parejita Bien jovencitos Muchachos Y una pareja De adultos Que entran con ellos Y están allí Limpiando Digo Déjame ir a Presentarme A decirme Yo soy su vecino Si usted necesita Cualquier cosa Avíseme Y cuando voy a hablar Con ellos Pastores Hijo de pastores Cuida o no cuida Jehová De la casa De sus hijos Y se los dije Yo bendigo Jehová El Dios del cielo Porque no se mudaron Aquí unos sinvergüenzas Sino pastores Gente que teme a Dios ¿Usted cree que Jehová No está cuidando De su vida No es por lo que usted Ha hecho Ni por lo que usted Ve Es por lo que Jehová Decidió hacer contigo Jacob Era escogido De Dios Para lograr en él Cosas superiores Y él no lo sabía Y mientras estaba allí Sirviendo Sucede Que él escuchó Algo que estaban Diciendo de él 31 Versículos 1 y 2 Génesis 31 Versículos 1 y 2 Y oía Jacob La palabra De los hijos De Labán Que decían Jacob Ha tomado Todo lo que era De nuestro padre Y de lo que era Nuestro Y de lo de nuestro padre Ha adquirido Toda esta riqueza Miraba también Jacob El semblante De Labán Y veía Que no era Para con él Como había sido Antes Aquí comenzaron Los hijos A decir Ha Esto es lo que vino Fue a robarse Todo el ganado De mi papá Y que hacía Jacob Serle de que De bendición El mismo Labán Lo dijo Yo he sido bendito Porque tú estás aquí Pero tan pronto Él estaba haciendo Lo que ninguno Estaban haciendo En la casa Alguien se levantó Y enseguida Comenzó a acusarlo De que él estaba Haciendo eso Porque tenía Otra intención Por debajo ¿Alguna vez Te han acusado A ti de hacer algo Con malas intenciones? Nadie quiere hacerlo Pero en el momento Que tú comienzas A decir Para que lo vean Lo está haciendo Para que lo vean Y lo pongan A hacer otra cosa Pero nadie Quiere tocarlo Pero tan pronto Usted lo toca Enseguida Alguien dice No porque Es por esto Es por aquello Yo bendigo Jehová Que la gran mayoría De nosotros Que estamos aquí Hoy No sabemos Quienes limpian Este lugar Bendigo Jehová Porque ellos No están allí Haciendo al arte Con una pancarta Nosotros somos El ministerio De limpieza Casi nadie Sabe quienes son Ay pero Si no limpian Ay si no limpiaran Recuerden una vez A alguien se le cayó Una taza de café Por allá Eso fue antes De poner la alfombra Y les digo Lo siguiente Les digo Lo siguiente Si alguien Entra con una taza De café Y le llaman La atención Y dicen No No se enfade Que estamos cuidando Lo que Jehová Nos proveyó No se enfade Hace un par de domingos Le dije a una hermanita Que no podía Estar aquí Con taza Ay se me ofendió Bueno Oféndase a todo Lo que usted quiera Pero estamos Protegiendo esto Pero si alguien Intenta hacer algo Y usted Ah no Porque es por esto Es por aquello Ahí es lo que está Estumbándole el polvo Aquello Para que lo vean Y lo pongan a algo Eso sucede En todas partes Mi amado Si usted es buen trabajador Enseguida le están acusando Que usted está trabajando así Para que el jefe lo vea Recuerdo una vez Me dieron una lista Para hacer El mantenimiento En una máquina Y en esa lista Había que quitar una mesa Y limpiar abajo Y estoy limpiando Debajo de la mesa Y alguien me acusa De que yo estoy Creándoles trabajo Y yo le digo Mi negro Todos los días Tienes tú que hacer esto Mira es parte de tu lista El hecho de que tú No lo hagas No quiere decir Que yo no lo voy a hacer Es mi responsabilidad Limpiar ahí debajo Por eso lo estoy haciendo Ah tú lo que estás Creando trabajo Y eso sucede mucho Cada vez que usted Hace algo Enseguida alguien Tiene algo que decir El problema es que Ellos tampoco lo hacen Y aquí está Jacob Siendo de bendición Para Labán Y sus hijos Enseguida dicen Lo que está es robándose El ganado de mi papá Usted ha visto En toda la narración Que los hijos de Labán Cuidaban las ovejas Usted lo ha visto Cuando llegó Jacob A la tierra ¿Quién era Que estaba cuidando Las ovejas? ¿Quién era? La muchacha Raquel Ella era la que Estaba cuidando Las ovejas No se dice Nada de los hijos De Labán Pero en el momento Que la bendición De Jehová Comenzó a pasar A las manos de Jacob Enseguida dijeron Se las está robando Que somos así Así somos Pero cuando tú Estás allí La bendición De Jehová Pasa a través De ti Aunque a nadie Más le guste José El hijo de Jacob Cuando llegó a Egipto Fue vendido Como esclavo Y trabajando Como esclavo Dice la Biblia Que todo Lo que este muchacho Tocaba Prosperaba Porque Jehová Estaba con él De nuevo No veo en ningún sitio Que Jacob Vaya orado Que Jacob Vaya pedido Dirección de Dios Pero Dios Estaba con él Pero llegó un día Que Dios dijo Ahora es el momento De tú regresarte Versículo 3 31.3 También Jehová Dijo Jacob Vuelvete a la tierra De tus padres Y a tu parentela Y yo Estaré Contigo Que le dijo Dios Ahora Vuelvete Y que más le dijo Ahora yo Voy a estar contigo Cuando le llegó El momento Cuando Dios Le dio la orden Jacob Empaquetó Todo lo que tenía Y se fue Va de camino Unos cuantos días Y de repente Allí le llega Al avancito Que dijo Se me fue Con todas mis cosas Porque una de sus hijas Cogió los ídolos Que él tenía Y se los llevó ¿Usted se acuerda Lo que pasó Con Faraón Después que dejó Ir a Israel Él lo dejó Ir Y dijo Váyanse Váyanse Todos los egipcios Le dieron de todo Para que se fueran Rápido Y tan pronto Se habían ido Alguien le dijo Oye Faraón Se nos fue La mano de obra Aquí no hay gente Para trabajar Y Faraón Dijo Bueno Vamos a buscarlos A todos Y encajaron Todos los carros Y toda la gente Y fueron detrás De Israel Y así hizo Labán Cuando se dio cuenta Que Jacob Se había ido Hace Poquito Estaba diciendo Que Jacob Sus hijos Que Jacob Le había robado todo Y él también Lo miraba mal En otras palabras Ya no me caes bien Porque ahora veo Que tú estás prosperando Mi hermano Aunque te metan Zancadillas Cuando Dios está contigo Tú no vas a caer Aunque quieran Troncharte Todas las cosas Cuando Jehová Está contigo Tú vas a prosperar Porque tu prosperidad No depende De tus fuerzas Sino de la bendición De Jehová Y la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no trae Tristeza con ella Proverbios 10 22 Dice La bendición De Jehová Es la que enriquece Y aunque Quisieron hacerle Muchísima trampa Jacob mismo Cuando Labán Lo alcanzó Y comenzaron A discutir Jacob mismo Tú me has cambiado El sueldo Ya 10 veces En otras palabras Como quiera Trató de engañarlo Pero mientras Mientras más Él trataba Más el hombre Prosperaba Porque es la bendición De Jehová La que enriquece Usted puede tener De todo Y nada Le sirve Pero cuando Jehová Está de su lado Mi amado No hay nada Que te lo impida Es la bendición De Jehová La que te bendice Es la bendición De Jehová La que te enriquece Es la bendición De Jehová Que va Que va a llevarte A lograr las cosas Que tú nunca pensaste No es por tanto Que tú te esfuerces Ni porque tú Maquines Es porque Jehová Está de tu lado Que tú vas a prosperar Y Labán Le cayó atrás Al hombre Y lo alcanzó Y comenzó A protestarle Que si los hijos Son míos Que si las mujeres Son mías Que si todo es mío Que tú te fuiste Como si fueras Un ladrón Y por aquí Y por allá Y comienzan a discutir Verso 27 Capítulo 31 Verso 27 De Génesis ¿Por qué te escondiste Para huir Y me engañaste Y no me lo hiciste saber Para que yo te despidiera Con alegría Y con cantos Y tamborines Y arpas Como que él iba a hacer Una fiesta Para despedirlo Como la que lo estaba mirando Como estaba él mirando A Jacob Lo estaba mirando mal Y sus hijos Acusándolo de ladrón Y usted se cree Que lo iban a despedir así Pues ni aunque No me dejaste besar A mis hijos Y a mis hijas Ahora locamente Acecho Poder hay en mi mano Para haceros mal Que había en su mano Dijo él Poder había en su mano Para que Para hacerles mal Pero siga leyendo Pero siga leyendo Más el Dios De tu padre Me habló anoche Diciendo Guárdate Que no hables A Jacob Descomedidamente Para que te escondiste Para que te escondiste Para huir Y me engañaste Y no me lo hiciste saber Para despedirte Su intención No era despedirlo Su intención Era acabar con él Pero Dios vino Y se metió en el medio Cuidado Como tú le hablas A Jacob Cuidado Como le hablas A Jacob Cuidado Cuidado Su intención No era buena Pero Dios Estaba en el asunto ¿Quién lo mandó A salir? Dios ¿Quién le dijo Vuélvete a tu tierra? Dios Y por eso Cuando él se fue Dios salió A hacer un cuento Dios venía protegiéndolo Dios venía guardándolo Dios venía diciendo No te atrevas A ponerle la mano No le hables a él De la forma Que tú pensabas Y él sabía Quién fue Que se le apareció Eso no fue Que me parece No, no Él sabía exactamente Quién Oiga El Dios De Tu Padre Él conocía Exactamente Quién fue Por eso Se comportó Un poquito Tranquilo Verso 52 Llegaron a un acuerdo Dijeron Bueno Ya que Te vas Yo no quiero Que tú Cuando te hagas poderosito Entonces Vengas a vengarte De lo que yo te hice Porque todo el que hace mal Tiene el temor De que le caiga encima La venganza Y le dijo Vamos a hacer algo Vamos a poner aquí Un testigo Dice Testigo sea este majano Y testigo sea Esta señal Que ni yo pasaré De este majano Contra ti Ni tú pasarás De este majano Ni de esta señal Contra mí Para mal Entonces pusieron Como testigo A Dios El Dios De Abraham Y el Dios En acuerdo Juzgue entre nosotros Y el Dios De tus padres Y yo quiero Que usted ponga Atención A esta última parte Y Jacob Juró Por aquel A quien temía Isaac Su padre Tal parece Que sus hijos No están en nada Tal parece Que están por ahí Descuidados Haciendo Ni se enteran De nada Absolutamente nada Pero están mirando Y están absorbiendo Jacob Juró ¿Por quién juró Jacob? Por el Dios A quien temía Su padre Él veía a su papá Él veía Como su papá Se comportaba Delante de Dios Por eso juró Por ese Dios Labán juró Por el Dios De Abraham Y el Dios De Alacor Un Dios Al que él No conocía Pero Jacob Sabía Quien era El Dios De su papá Mi amado El propósito De Dios Con tu familia No lo acaba Nadie Dios está Levantando En ti Un ejemplo Para tus hijos Dios está Levantando A ti Bendición Para tus hijos Dios está Levantando A ti Un camino Para que tus hijos Vean como caminar Quizás Ustedes creen Que no Porque los muchachos Están por ahí Ellos están mirando Ellos están mirando Y están cogiendo De ti Para el día Para el día Mis amados Que se les revele Entonces ellos A ver a quien Van a invocar Perdone Yo no sé Si usted ha estado En un En un problema serio No sé si usted ha estado En un avión Que tiene problemas Yo sí Y se oyen Muchas cosas Pero la número uno Ay Dios mío Porque aunque sea Un decir A ese que se invoca Oí un evangelista Una vez decir Yo nunca he oído En un avión Que se está cayendo A nadie Decir Mohamed O ala Perdón Y con eso No quiero hacer Chiste de estas cosas Pero cada vez Que está pasando Algo serio Enseguida Llaman a Dios Y a Jesucristo Tus hijos Están viendo En ti Como tú invocas A quien tú llamas A quien tú sirves Y en el momento Preciso De su boca Saldrá ese nombre Porque Dios También tiene un camino Para que ellos caminen Pero comienza contigo No pases de aquí Ni tú para acá Ni yo para allá Este es testigo Yo juro Por el Dios de Abraham Y el Dios de Nacor Y Jacob dijo Yo juro Por el Dios de mi papá Que unos días después Llegó a ser Su Dios Ya no el Dios de papi Ahora es mi Dios Continúa el camino De Jacob Y sucedió algo Que me llamó Mucho la atención 32 Capítulo 32 Versos 1 y 2 Lea esto Y Jacob Siguió Su camino Y que sucedió Que sucedió ahora Le salieron Al encuentro Que Ángeles de Dios Aquella vez Cuando quiso irse Le salió Labán Ahora que Dios Le mandó Le salió Al encuentro Ángeles de Dios Y cuando Jacob Los vio Él dijo así Campamento De Dios Es este Y llamó Aquel lugar Mahanaim Amados Cuando Dios Está a cargo De tu vida Sus ángeles Están delante De ti Antes Él salió Huyendo De su hermano Corriendo Para refugiarse En casa De los familiares De su mamá Llegó allí Pasó un montón De cosas Y en medio De todo lo que pasó Estaba Dios Afilando Este cuchillo Para hacer De él Una buena espada Y ahora Que ya le está listo Para regresar Para ahora cumplir Otro propósito Ahora van Los ángeles De Dios Frente a él El ángel De Jehová Campa alrededor De los que le temen Y los defiende Usted sabe Por qué era necesario Que él viera Estos ángeles Porque ahora Él iba de regreso A su tierra Y allí Lo estaba esperando Su hermanito Que dijo A este Me lo como yo A este Lo mato yo Y para dónde Él iba Para dónde Su hermano Y comienza Jacob A orar Y se postra Delante de Dios Es la primera vez Que yo veo A Jacob Orando Siga el capítulo Treinta y tres Treinta y dos Siga Y envió Y envió Jacob Mensajero Usted sabe Cómo Él hizo Cogió Y dividió Los campamentos Y hizo Un montón De cosas Para Apaciguar La ira De Esaú Y mando Aquí Mando Allá Y dijo Si ataca Uno Por lo menos El otro Se escapa Y comenzó A planear Todas las cosas Pero cuando Llegó La noche Veintidós Bueno Él le mandó Todas las cosas Para apaciguar La ira Y entonces Le salió Al encuentro El mismo Dios Se levantó Aquella noche Tomó Sus mujeres Y sus dos siervas Sus once hijos Y pasó El vado De Jacob Continúa Los tomó Pues Y les hizo Pasar el arroyo A ellos Y a todo Lo que tenían Así se quedó Jacob Solo Y luchó Con él Un varón Hasta que Rayaba el alba Ahora no era Que él vio Los ángeles Ahora el mismo Dios vino Junto a él Y cuando el Vareón Vía que no podía Con él Tocó el sitio Del encaje De su muslo Y se lo desyuntó Y el muslo De Jacob Mientras con él Luchaba Y le dijo Déjame Porque Ray el alba Y Jacob Le respondió No te dejaré Si no me bendices Y yo te pregunto No había bendecido Dios a Jacob Hasta ahora Pero ahora la bendición No era de posesiones Ahora era la bendición De otro tipo Ahora Jacob Iba a ser cambiado En otro hombre Tanto que su naturaleza Iba a dejar de ser El engañador Para convertirse Ahora en Israel Amados Cuando Dios Cuando Dios Tiene un propósito Contigo Te va a llevar Hasta ese lugar Te va a llevar Hasta ese propósito Hasta ese momento Donde ya Lo tuyo No sea lo que tú ves Sino lo que Dios Quiere contigo Ya Todo lo que a ti Te importe No es si Tengo Si no tengo Es que Dios Tiene conmigo Y ya dejas de ser Aquel que está buscando Su propio beneficio Para ahora Que Dios Haga contigo Lo que él quiere Para su gloria Y no podía Dios Trabajar Con un engañador Si no ahora Dios quería ser El Dios de él Y se le puso allí ¿Usted cree que Jacob Tenía para pelear Con Dios? ¿Usted cree que Ningún hombre Puede pararse A pelear con Dios? Entonces Usted tiene que Interpretar Lo que la Biblia dice De que él se puso A pelear Con este varón Y le dijo No te voy a soltar Hasta que no me bendiga Dios había provocado En él Esas ansias De conocerle De tal forma Que Jacob No quería Que Dios Se fuera de él Y Dios Mira amados El alto Y el sublime El que habita La eternidad Desciende a estar Con el constrito De corazón Y de espíritu ¿Usted cree? ¿Usted no cree que Dios Quiere estar con nosotros? Por eso Dios provoca Todas las cosas que provoca No te dejaré Si no me bendices 27 Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob Y el varón le dijo No se dirá más Tu nombre Jacob Si no Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Entonces Jacob Le preguntó Ahora Declárame ahora Tu nombre Ya tú sabes El mío Me lo cambiaste Ahora ¿Cuál es el tuyo? Y el varón respondió ¿Por qué preguntas Mi nombre? Y lo bendijo allí Ahora que Jacob Es otra persona Ahora que Jacob No es más El engañador No es más El que está haciendo De las suyas Para salirse bien No es más El que está preocupado Por ganar el ganado Ni por aquello Ni por lo otro Ahora Jacob Está listo Para representar a Dios Y ahora le llega El momento De encontrarse Con su hermano Yo no sé usted Pero Yo me imagino Que Jacob Estaba temblando Hasta de las uñas De los pies Por eso hizo Todo lo que hizo Mandar presentes Por aquí Mandar presentes Por allá Dividir los campamentos Y todas las cosas Y cuando llega Esa u Cuando viene Esa u Que viene Toda esta gente Delante Imagínese Ahí vienen Cuatrocientos hombres Y este hombre Temblando Y ahora le viene Esta multitud Imagínese Cómo se sintió Jacob Estaba muy alegre El hombre ¿Verdad que sí? Como estaríamos Todos nosotros Asustados Hasta que usted No se imagina Si nosotros Temblamos Porque aquel cosita Imagínese ahora El que dijo Que lo iba a matar Ahora viene De camino Y viene con un montón De gente delante Pero cuando llegó Donde él Mi amado Ya Dios Había arreglado Todas las cosas Le preguntó ¿Qué es todo eso? No Un presentito Para que mi señor Se A mí no me hace falta Nada de eso Yo tengo lo mío Quédate tú con lo tuyo No, 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 no Quédate con eso Ya Dios había puesto Todas las cosas En su lugar Ya no tenía Jacob Que hacer nada Bueno Jacob no Israel Ya no tenía que hacer Más nada Más que entregarse Aquel Que había estado Con él Todo el camino Pero él nunca lo supo Tu vida Tu vida Y la mía Siempre ha dependido De la misericordia Y de la fidelidad De Dios Aún cuando no sabíamos Nada Jacob dijo Yo salí De mi casa Con mi palo Llevaba un palo Lo único que llevaba Y si ahora regreso Con dos campamentos ¿Qué tú has logrado En tu vida? ¿Qué tú has logrado? ¿Dónde estás? ¿Qué tienes? ¿Te ves saliendo Sin nada? ¿Y ahora estás Sobre dos campamentos? ¿Y tú crees Que Jacob Logró eso Por su propio poder? ¿Usted se cree Que Jacob Logró Todo lo que tenía Porque él era Don Jacob? Todo lo que él tenía Le fue provisto Por Dios Y así Todo lo que tú tienes Todo lo que tú eres Todo lo que tú vas a lograr Se lo debes al Dios Que ha estado guiando Tu camino Toda tu vida No es que yo soy Que yo sé Que yo puedo Ay que yo oro Tres horas diarias Si tú crees Que es por eso Que vas a lograr Lo que vas a lograr Te voy a decir algo Vas a tener que orar Más todavía Y como quieras No lo vas a lograr Si en eso Que tú vas a poner Tu confianza El evangelista Moody Escribió Una frasecita Que la tengo aquí Y se las voy a leer Porque yo la leí Y me impactó Moody dijo así Me alegra Que seamos salvos Por gracia Y no por buenas obras Porque no quiero Sentarme en el cielo A escuchar a todos Alardear Por la eternidad De como llegaron allí Me alegra Que la salvación Sea por la gracia Y no por las obras Porque si así fuera Mi amado Ay imagínese Ay si nosotros Logramos cualquier cosita Y cogemos un megáfono Para anunciárselo A todo el mundo Imagínese Si usted pudiera hacer algo Para ganarse la salvación Dice Moody Me alegro que sea así Porque no quiero pasarme La eternidad entera Escuchando a todo el mundo Diciendo Como fue que se ganó La salvación Jacob Fue tratado por Dios Y llevado hasta el punto Mi amado Después de haber pasado Por todo lo que pasó Por más de 20 años Después de haber levantado A la familia Después de haber pasado El hambre De haber sido Transportado A Egipto Ahora que va entrando Como si él fuera La realeza Me imagino a Jacob Después de haber pensado Todo lo que pasó Dándole gracias A Dios Porque él sabía Que lo que estaba pasando En él ahora No era su hecho Sino era la mano De Dios Que lo trajo hasta aquí Para cumplir la promesa Que le hizo Abraham Muchísimos años detrás Mi amado Mi amada Mira tu vida Mira todas las cosas Que tú has pasado Mira todo lo que te ha sucedido Mira los caminos Por donde has andado Cuantos de ellos Tú nunca pensaste Cuantas cosas sufriste Que en un momento Creíste Que te iban a hacer bien Y acabaste pasando Por tantas cosas Pero tú sabes Donde tú estás hoy Sabes donde tú estás hoy Estás en la casa de Dios Adorando a aquel Que te llevó Por todos esos caminos Y te sacó de allá Para traerte aquí hoy Perdone Yo no sé usted Pero yo He visto la mano de Dios Abrir y cerrar caminos A cada rato He visto la mano de Dios Mostrarme cosas Que yo mismo dije Eso es imposible Cuando yo era muchacho Y conocí del Señor Todo el mundo me llamaba El pastorcito El pastorcito El pastorcito Y mi respuesta era Yo no sirvo para eso Y todavía lo sigo diciendo Pero el que no sirve Soy yo Pero el Dios eterno Que me llamó Ese si sabe hacer las cosas Ese si sabe hacer las cosas A lo que nadie quería Eso el escogió A lo que el mundo desechó Eso fue lo que Dios escogió ¿Sabes para qué? Para cuando Él te levante No haya en ti nada De que volverte a ti mismo Sino darle gloria a Él Porque tenemos que reconocer Que no somos más que basura Pero en las manos Pero en las manos del Dios eterno Ahora somos perlas preciosas Para la gloria de su nombre El engañador El que salió corriendo Porque había engañado El que se desapareció De allí Bajo pena de muerte Y que ahora regresa Y Dios ha puesto Todas las cosas en su lugar Amado ¿Cómo no va a estar agradecido? Tenemos un hermano Entre nosotros Que tiene muchos años Batallando con un caso De migración Pero muchos años Hasta fue deportado Y lo dejaron Y lo dejaron entrar Él no se coló A él le dijeron Que podía entrar otra vez Y tiene años Yendo a la corte Yendo de aquí Yendo de allá Tratando ese caso La semana pasada Fue y le dijeron Se acabó esto ya Resuelto Por más que Él quiera Gloriarse del abogado Y del otro Y del otro Con nada de eso Se resolvió Pero tenía un pueblo Aquí orando Y el día que Él fue Estábamos aquí orando Intercediendo a su favor Y Dios dijo Se acabó el problema Y yo he visto a Dios Liberar Aquel Que nadie cree Que puede ser liberado He visto a Dios Hacer cosas Que para todo el mundo Es imposible ¿Sabe por qué? Porque es la gracia de Dios La que está actuando No nuestra fortaleza No porque yo intercedo No porque yo oro No porque yo ayuno No es porque Dios Está actuando Todo eso es bueno Pero que nuestra confianza No esté en lo que yo haga Sino en lo que Dios Está haciendo Una hermana De nuestra iglesia De New Jersey Salió embarazada Y eso le causó A ellos muchos problemas Lo sacaron Después que la niña nació Lo sacaron del sitio Donde vivían Y tuvieron que mudarse Fue una cosa terrible Pero mientras estaba En el embarazo Fue una batalla De principio A fin Comenzaron a decirle Tantas malas noticias Y los sonogramas Que salían Eran terribles Hoy día Los sonogramas Son como si le tiraran Una foto A un muchacho Increíble Con los detalles Que salen Un médico Les dijo Bueno Usted lo que tiene que hacer Es abortar Ahora Porque yo me voy De vacaciones Decídense ahora Así era la presión Y ellos le dijeron Váyase de vacaciones Si quieres Pero nosotros No vamos a hacer Ningún aborto Y siguieron el embarazo La semana Antes de nacer Le hicieron otro sonograma Porque ellos venían diciendo Todo el tiempo Que la cara No se le estaba formando Yo tengo la foto Por ahí Mi amado La mitad de la cara No estaba Le digo Que los sonogramas Hoy día Es como si le tiraran Una foto Un detalle Increíble La mitad de la cara No estaba Una semana Antes de nacer Ella llama Amargada Estamos orando Y dándole ánimo Y declarando Que Jehová Es que va a hacer la obra Nació la niña Formadita completa Hoy día Ya va a cumplir dos años Y ella Le encanta adorar Usted la pone Frente a un culto Y ella está allí Con sus manos Levantadas Adorando Y danza Y ellos nos mandan Siempre los videos Y yo me alegro ¿Sabe por qué? Porque ese es un testimonio vivo De lo que Jehová hace A pesar de que todo el mundo diga No hay como No hay como Pero eso es lo que Jehová hace Hace un mes atrás Su papá le sacó una foto Ella es muy linda Allí sonriendo Y la camiseta que tenía Decía Yo soy una prueba Feaciente De que Jehová hace milagros Y Jacob ¿Había esperanza? ¿Había alguna esperanza en Jacob? ¿Por él mismo había algo? Si toda su vida se la pasó Haciendo cosas Y Como dice el pastor A veces en Puerto Rico Hicen traqueteos Haciendo toda clase de líos Para salirse con la suya Si usted viviera Al lado de una persona así Dijera usted Que hay esperanza Pero cuando llega A la mano de Jehová Y se deposita Sobre una persona Mi amado No importa lo que sea No importa donde se encuentre No importa lo que usted vea Es lo que Jehová ha dicho Que sea y será Por eso nunca juzgue El que usted ve Nunca levante Voces juicios Simplemente porque usted Vio esto Porque usted vio aquello Porque Jehová es que sabe Que es lo que está haciendo Con nuestras vidas Cantamos muchas canciones Y muchas veces no sabemos Ni quien las escribió Y hay muchos de esos Ciervos que escribieron Esos signos Que en otro tiempo Eran una cosa seria Uno que era Enemigo acérrimo Del evangelio Cuyo negocio Era transportar Esclavos A Inglaterra Y que odiaba El nombre del Señor Pero un día Se le apareció El Señor En el medio del mar Y le acabó Con el barco Y con todas las cosas Y en medio De su De pereciendo Ya aclamó a Dios Y Dios lo salvó De las profundidades Cuando el mar Se lo tragaba Lo sacó el Señor Y de allá Salió un hombre Diciendo Sublime gracia Del Señor Que a un infeliz Salvó Fui ciego Mamiro yo Era perdido Pero el me halló Oh bendiga Jehová Por lo que ha hecho En su vida Bendiga Jehová Por donde te ha traído Bendice a Jehová Porque en medio De todas las cosas Cuando ni tú mismo Dabas un centavo Por ti Allí estaba Dios Sobrando Para traerte aquí En esta noche Es Él Es Él Es Él Es Él que lo ha hecho No hay nada en mí Es Él Por eso En todo el recuento Que hemos hecho De la vida de Jacob Recuerde Yo me estoy imaginando A Jacob Llegando allí Frente a Faraón Siendo recibido Como realeza Recordando Todas las cosas Por donde Él pasó Y yo te pregunto Por cuantas has pasado Y hoy ves La gloria De Dios en ti Dale gloria a Dios Por lo que ha hecho En tu vida Hubieron momentos Amargos Yo lo sé Yo los he tenido También Y los tengo De vez en cuando Hay momentos Que no son De nuestro agrado Hay momentos Cuando todo parece Que se va al piso Pero en Jehová Nada se cae Él todo lo levanta Así como te levantó A ti Me levantó a mí Levantará aquel Por el cual tú Ni siquiera Das un centavo Hoy día Pero esa es una vida Esa es una vida Por la cual murió El Santo de Israel Mira Jehová Actuando Mira Jehová Haciendo su obra Tus hijos No son Cualquier cosa Esa es la descendencia Santa Que Dios te ha dado Aunque tú lo veas Que están por allá Jehová tiene propósito Con los tuyos Porque así Le dijo el apóstol Aquel carcelero Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa Levante a Dios Agradecimiento Desde ya Por su casa Levante a Dios Adoración Por sus hijos Y ve a Jehová Mover Los caminos Y cerrar Y abrir Y llevarlos por acá Y a veces Llevarlos por las orejas Pero llevarlo A donde él tenía Determinado que fueran Es el Dios eterno El que nos ha llamado Y el Dios eterno El que ha declarado Sobre nosotros Cosas que nosotros Ni idea tenemos Pero que a su debido tiempo Él se nos presentará Y te dirá Ahora vete A la casa de tus padres Y él abrirá el camino Y él sanará Todas las heridas Y él arreglará Todos los problemas Entonces Nuestra naturaleza Ya no será la anterior Si no será una nueva En Jesucristo Para la gloria Del Dios Padre Bendito sea el Señor Que Jehová te bendiga Que Jehová te guarde Que Jehová guíe tu vida Por esos senderos Que solamente Él sabe Cómo hacerlo Y se lleve la gloria De todo lo que Acontece en ti Y te permita Dios En el momento Que él logre contigo Lo que él quería Que tú te puedas Poner a meditar Y a ver a Dios Sobrar en tu vida Desde el momento Que tú puedes Hacer memoria Hasta el día de hoy Jehová nunca Nunca Te ha dejado solo Él siempre ha estado De tu lado Para llevarte A donde él Ha determinado Que tú vayas Gracias te doy Señor Eterno Por tu amor Por tu misericordia Gracias por tu fidelidad Gracias Jehová Porque tú eres El que nos ha llevado Dios mío Hasta este momento En medio de todas Las circunstancias Que hemos vivido En medio de todas Las cosas Que nos han pasado Hoy podemos mirar Atrás Y ver tu mano Llevándonos Oh Dios Por todos esos caminos Donde creíamos Que estábamos perdidos Pero tú Nos habías hallado Donde creíamos Que estábamos Ya desconsolados Y tirados a un lado Pero allí estaba La mano de Jehová Para levantarnos Y hoy Señor Eternos Somos Señor Eternos Somos el fruto De la gloria De tu nombre A Dios Jesucristo Te damos gloria Te damos honra Te damos exaltación Oh Dios Por lo que tú has logrado En nuestras vidas Gracias Gracias por no haberte Arrepentido Gracias por no haberte Echado atrás Gracias por querer Hacer la voluntad De Dios Te fue agradable Gracias por ir a esa cruz Por mí Gracias por derramar Esa sangre Para que yo hoy Pueda ser limpio Gracias por vivir Esa vida Para que yo hoy Pueda tener la tuya A ti yo doy gloria Y honra Papá Por cada paso De mi vida Por cada situación Por la que he pasado Por cada tropezón Dios mío Que creí que fue para mal Pero tú lo hiciste Para bien Porque ahora veo Señor Eterno Lo que tú has logrado Sigue actuando Sigue Señor Eterno Guiando Sigue Dios Llevándonos Hasta que cumplas Tu propósito En nuestras vidas En el nombre De Jesucristo Oramos Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Onde ya Nuestra página web La consiga No 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 Gracias.